bueno pues estamos con otro videito más aquí dijo chongo si saludita bueno pues entonces yo voy a hacer una encomienda ahorita fuimos a decirle a los amigos suscriptores para que al amigo Federico Quintana que fuimos a visitar ahorita el niño quemado y ahorita este no está solo el abuelo estaba el abuelo y este pero ya vienen camino la mamá la abuela y creo que lo traen dijeron va entonces vamos a ir después en un momentito más tardecita vamos a ir pero este el amigo Federico Quintana me dijo que le diera cinco dólares cada uno entonces como no como yo no tengo de 20 para ustedes cuatro hembras entonces cuatro entonces cuatro ustedes cuatro ustedes cuatro es que yo veo bastante más billetes y no iguales pues pues sí y este es para nosotros dos con Mincho si si hay cinco allí de chongo cinco de Mincho cinco de la de la Marisol y los cinco suyos los cinco millos pues allí de igual manera agradecer a Federico Quintana que Dios lo va a bendecir mucho más con su familia en salud y en su trabajo y bendiciones yo de igual manera agradecerle mi gran amigo Federico gracias por esta gran bendición creanme que para nosotros mucho y igual que Diosito lindo lo cuide lo proteja siquiera que ande usted en su trabajo igual a su niño bendiciones los quiero mucho gracias amigo Federico gracias viejo que Dios te bendiga que usted multiplique la bendición que nos ha hecho llegar aquí por medio de la chinglona salud y bendiciones ahí por tu familia y por tus dos hijos gracias pues allí agradecerle a Federico a Federico así se llama a nuestro amigo Federico Quintana por hacernos llegar esta bendición y muchas gracias ahí igual darle las gracias al amigo Quintana porque lo mandó esta bendición y que Dios me lo bendiga allí y saluditos hasta la distancia y un abrazo y que Dios me lo bendiga gracias al amigo Federico Quintana gracias por siempre a estar apoyando bendiciones y que Dios me lo bendiga también igual ahí para el amigo Santos Ventura saluditos también a la amiga Verónica López y a su hija Yuridia muchas gracias que Dios me lo bendiga saludos y bendiciones para que quiten acá mando a la mesa mi familia viene a Jorge va entonces la Marisola ahorita viene en camino el último bus viene el último bus viene ahorita se está viniendo la niña Marisola para acá así es va entonces no me vete yo quiero una tarta carne doble no me vete a volar a arroz ¿qué puede ti? ¿qué es chica? para los huevos yo me gusta la carne fresco después de 100 solo cruda dice solo cruda crees que nada que la charola hasta los billetes que van para él le ponen la W mira ¿qué es chico? que sí después yo aquí bien marcado la W bien marcado y este le va a volver a la bolsa de él ya vas a ver yo este amo no te hagas loco y don Huilín te hagas un pedido anda por la playa si por la playa anda una de papa ahí le ponen a dos papas una de caina y joder triple ¿cuánto vale la doble? dos pesos ah póngale doble pero me le ponen ya lo voy a vivir lo mismo vaya después también no si lleva solo pollo uno 75 si lleva carne y pollo pero usted la pide doble de pollo dice ah esta picha no no notaron nada metale un pedazo de buche ya en mediación yo quiero una de jamón ¿cuál? ¿qué más? triple cuatro ¿y usted? yummy triple cuatro quince sí usted va yo quiero una digamos de triple tres carnes tres carnes yo quiero una de cuadruple amigo son cuarenta pesos hay cocas y fresco de melón y cola de soda de oranjas yo quiero un fresco de melón yo de parte de la torta me trae dos tic toc dos autops sí este es un fresco de melón yo no le voy a decir porque hay más no el café quiere coca dime yo quiero un jugo de naranja jajaja 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 como ella quiere una de la barra por la coca y por la boca es que va a poner a dieta él también no no va a querer una coca hay que una vez al día puede tomar gasilas a uno pero cada rato no es malo mentira es malo es malo tanto seguido son los ojos puños cuando le va a dar la toga aguata la coca para todo hace el pecho ¿eh? niña mamá vete hazme el pecho y la de la su mamá no la va a pedir un café pero caliente ¿de cuál? no hombre es cuando ella venga si va dijo lian si va cuando ella venga ella va a estar trazada a pedir ella va a estar helada cuando ella venga a mí merece un poquito de la roja manjar blanco y van a dar agua para medir ahora echaste las torrejas como se llaman por las canogas rica carna si rica que dan ahí sobró para otra que sobró mezcla bien la leche es bien buena voy a comprar una bolsa de leche ahora yo pero es buena helada y dulce va pero que solo una es hueva si pero es buena helada así helada y dulce si es buena o sea a la niña no le gusta a la niña no le gusta con canela ella mandó dos comprobas con canela que ella le dijo quería echarle su quería los brazos tardadas cambiantes esto no le va a alcanzar mejor lleve otra no como ella siempre sabe que nosotros hemos barbaridad hoy hicimos poquito ni sobrado no pues si uno mejor que quede con ganas desperdicia falta que hagan nuegalo ah nuegalo con chilate con bueno con chilate ah pues tienen que comprar miel de extranjera ayer las quería traer a ustedes aquí vamos a ver si son buenas para comer pasteles pero no pasteles de masa hija la niña Betty así si son buenas ajá pero tenían un pedido largo ellas vayan a Betty oye ese también no hay ya no hay el pedido que fueron a dejar allá abajo el que hizo pasteles ah de que hizo pasteles de qué le echó pero pedido si hay que pedido por eso es que no los pudo atender a nosotros a Betty de que comida le echó encima de que sabor el pastel pastel de cual es comida le echó encima de espumilla yo pues tostada yo pues tostada pero para hacer los medados que no les echan miel bien una taza de dulce se derrite pues no es miel de ovejo miel de caña y la yuca se va a moler y la yuca se va a moler pero si es rica el hambre que tengo ahorita que no he comido el mora por eso voy a comerme una torta mora hay que coman no coman cena hija ahorita es parte como un refrigerio la torta ya la cena la dejaron los niños dice que no come dice cena verdadera no porque si uno puede todo tostado lo critican es que si no puedes comer frijolito y tomate no duran no carne eso me refiero yo yo no como carne frijolito con arroz y pejito frijolito con tomate no que la mora no llena y la mora también no te embufa así como tal estamos perdón pero ya me voy a poner una meta yo voy a coger el pancito hombre ya hay tiempo que rebajen ya porque suelto tostado le está matando a la mujer chero no está comiendo no se ve lo que uno es o sea también se pueden ver no le da comida no le da comida no le da no le da exagerada la panza oiga y a mí también no dice la norma dice la norma que dice que la cámara no da como es de gorda dice mira la norma bueno yo lo voy a exagerar una panza por eso que me trajo el descanso que me eran chancha pues si te pido la cámara y el tanto yo pongo la cámara a mí pongo la norma si mire asumir la panza porque es donde te he hecho de ver yo la tengo mi panza no la tenés vos hasta la asume que la van a poner la cámara y además la panza es mía la suya vaya esta vean que les tire uno no esta que les tire uno no este no engorda es que ya trae una persona que va a comer y comer y no engordar creo que me contó a mí que comía siete tortillas y no engordamos pregúntale a un muchacho de arriba dice que come ocho tortillas dice que no engorda y él así también las patitas así pregúntale a René que la maría la pata y chongo y no está de menos chongo pues una gran solitaria tiene y cambio nosotros a comer a comer si el sed no pasa arriba pero también dejar de comer vamos a bajar es que no es eso hombre no es eso dejar de comer y de todo no es eso a no comerse enferma uno es imposible no quiere rebajar hoy no que toda la noche toda la noche les digo que que es lo que tienen ustedes que ustedes comen y no sudan hija no sudan no sudan va maría no sudan aquí no mienten hombre aquí no mienten hombre no a mi esposa pues así pues no lo están mentando mal y no a la Cristina le gusta también el desmadre nosotros no sudan no sudan ponen el ventilador quitó las láminas de arriba y entra brisa vale hoy no que pongas la maría la maría no dice que ahí como llega brisa en el sanjón la madre le entraba en el sanjón jajaja jajaja